Hola a todos amigos de España, mi nombre es Pablo Aguilera, soy médico especialista en Medicina de Urgencia de Chile. Les quiero dar ánimo, les quiero dar fuerza, la especialidad en España debe existir. Hoy en día existen todos los países de Sudamérica, ustedes son la madre patria, tienen que luchar por estos derechos, tienen que luchar por su población, por su gente, y el gobierno y el Ministerio de Salud de su país tarde o temprano tendrán que aceptarlo, porque la medicina de urgencia es un derecho. Ánimo.